¡Ahora viene el comienzo bueno! ¿Quieres escuchar a todos los batidones? ¿A todos los pollos? Es uno de ellos. ¡Arriba los batidones! ¡Arriba los batidones! ¡Arriba los batidones! ¡Estamos volando a ganar! ¡Se llama! ¡El verde! ¡El jugazo! ¡El jugazo! ¡Vamos a bailar! ¡El baile! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El baile de su asado! ¡Maele que estaremos! ¡El baile de su asado! ¡Maele que estaremos! ¡A la rosa mareja! ¡No la de tus olas! ¡La sensación te siga! ¡Era sube la cosa! ¡Que no le ponga bailar! ¡Sua! 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 y abachito se siente el baile del sosao, un baile que es muy banido el sote no te cuide, la cosa a vos te sida en la noche hay en río, que bonito se baila y abachito se siente y abachito se siente el baile del sosao, un baile que es muy banido el baile del sosao, un baile que es muy banido el baile del sosao, un baile de maravilla el baile del sosao, un baile de maravilla y abachito se siente el baile del sosao, un baile de maravilla el baile del sosao, un baile que es muy banido el baile del sosao, un baile del sosao, un baile que es muy banido el baile del sosao, un baile que es muy banido